208 millas, rompen su propio récord Ah no, hizo más ahorita, hizo 211 Hizo 211, se le rompió una abrazadera a la movie Y se le rompió una abrazadera a mi hermano Allende, pero venimos más duro para la próxima La gente de Spring Second El ONAO, Allende Rosario Que siempre nos ha apoyado desde el primer día Gente buena, gente querida, gente respetada Conmigo es que corre, por eso es que la justicia es muy útil El más rápido, la movie sigue lleno El más rápido, la movie llega a la historia Viene el Lamborghini, el más claro es más rápido ¡Oh! ¡Opro! ¡Al suelo, al suelo! ¡Al suelo! El paquilar es el más rápido en los 159 El que tiene el récord ¡Vuelve! 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 Digamos gasolina y y son 11 se le rompió una brazadera a mi hermano Allende pero venimos más duro para la próxima la gente de Spring Center de Donado, de Donado, Allende Rosario que siempre nos ha apoyado desde el primer día gente buena, gente querida, gente respetada a mi hijo rito por loco viva y a todos los tigres que quieren o pa'ca por ahí anda una nole y amante al dinero con mi puta de cero lo que le tengo a sacar voy a terminar con los contratos millonarios vivimos en el patio para el viento americano una familia de lo que nosotros no se pasamos en 20 veces en la muerte